¿Qué es lo que se ha hecho en la biota marina? ¿Qué es lo que se ha hecho en la biota marina? ¿Qué es lo que se ha hecho en la biota marina? ¿Qué es lo que se ha hecho en la biota marina? ¿Qué es lo que se ha hecho en la biota marina? ¿Qué es lo que se ha hecho en la biota marina? En ese sentido destacar un aspecto tremendamente importante, esto fue un artículo publicado en el Nature en 2003 en el que podéis ver que todas las gráficas son prácticamente iguales. Todas las gráficas representan lo mismo, la evolución de las capturas en los últimos 40 años. Da igual el océano y da igual la latitud en el océano. En todas se está planteando o queda patente que la reducción en las capturas es enorme. En este caso estamos hablando de una reducción del 90% de las capturas. Eso es una realidad y quizá con ese número en la cabeza deberíamos pensar cómo eran nuestras costas con un 100% de conservación. Piensen que ahora cuando nos metemos con las gafas y el tubo en la costa estamos viendo sólo el 10% de lo que una vez hubo ahí abajo. Bien, estos aspectos son importantísimos. Tener presente que lo que vemos quizá no es lo que debería ser. Y bueno, pues ¿qué es lo que vemos? Fíjense a nivel específico la contribución de la pesca al Producto Interior Bruto de Canarias. Estamos hablando de un claro colapso del sector pesquero. Desde luego todos los apuntes científicos destacan la sobreexplotación pesquera existente. Y al fin y al cabo tenemos un medio marino degradado. A los que son buceadores les sonará mucho esta imagen puesto que es característica de la archipiela. Bueno, en esa foto al lado estaba Fernando, por cierto. Este fue un proyecto en el que nos embarcamos hace ya muchos años. En este caso Fernando y yo compartimos la coordinación científica de este proyecto. Fue un proyecto de 2 millones de euros financiado por el ministerio, por el actual Magrama. Fuimos un equipo de cerca de 50 personas que estuvimos trabajando sobre todo el archipiélago en más de 260 puntos, intentando hacer una diagnosis del estado de las costas canarias. Eso nos ayudó a obtener muchísimos datos, muchísima información y a poder tener un análisis de escala importante, sobre todo en la escala espacial. A diferenciar lo que estaba pasando en cada isla. El Cabildo de Tenerife, también socio de este proyecto, desde 2003 lleva trabajando en una iniciativa de áreas marinas protegidas. Áreas marinas protegidas, como pueden ver, de distintos tamaños. Tienen grandes áreas marinas protegidas, las convencionales, por así decirlo, Anaga y Teno. Unas áreas un poquito más pequeñas y luego unas micro áreas marinas protegidas. Lo importante es que desde 2003 lleva haciendo lo indecible para conseguirlo. Y a día de hoy no ha conseguido ninguna. En el año 2007 trabajamos para el gobierno de Canarias en distintos materiales sobre la red Natura 2000. Y esto simplemente es un repaso para, bueno, como licenciados en Ciencias del Mar y como gente de la facultad, vean en lo que la gente que estamos fuera estamos trabajando. En este caso en unos aspectos muy específicos. Pero yo creo que esta retrospectiva puede ser muy interesante para entender cómo hemos llegado al concepto de micro áreas. En 2008, yo en este caso fui invitado a participar en el Repescan como uno de los expertos de áreas marinas protegidas. Éramos 70 personas de todo el archipiélago tratando distintos temas pesqueros. Y bueno, pues allí quedó claro que existía una grave sobreexplotación de los recursos y que las áreas marinas protegidas debían ser una prioridad para el archipiélago. Bien, en 2008 unos compañeros de Tenerife, la asociación ECOCEANOS, comenzó con este proyecto de micro áreas marinas protegidas en Montaña Amarilla en Tenerife. ECOCEANOS nace de ecologistas en acción y, bueno, pues consiguió meternos en canción a un montón de entidades. Nosotros fue ahí donde conocimos el proyecto y fue ahí donde conocimos a esta gente. El concepto era tremendamente simple. Una zona muy pequeña como puede ser Montaña Amarilla en Tenerife. Fíjense el tamaño de las casas, ¿no? Ahí tienen el teide para que se ubiquen, es justo en el sur de la isla. Lo que plantearon es, bueno, si llegamos a un consenso entre todos los usuarios del mar para esta pequeña zona que no se realice ninguna actividad extractiva, probablemente seamos capaces de mejorar esa zona. Los pescadores profesionales accedieron, los pescadores de caña también. Y, bueno, pues hoy, cinco años más tarde, de ser una zona donde absolutamente nadie iba a bucear, se ha convertido en una zona donde al menos al día van tres o cuatro Zodiacs a bucear. No se puede decir que haya una gran regeneración de la biomasa ni de las especies. ¿Por qué? Porque no tiene ningún marco de protección legal, es decir, si alguien quiere ir a pescar ahí puede hacerlo, sino que es una micro área simplemente de consenso. Este fue el primer ejercicio que hicimos y el primer ejercicio sobre el que se está trabajando, pero lo cierto fue que fue una dinámica de potenciación social, de participación, que ya nos apuntaba que se podían hacer grandes cosas y que la sociedad estaba por la labor. Bien, conociendo este ejemplo, ya en el proyecto GESMAR del programa PCT-MAC, pues bueno, uno de sus objetivos, una de las acciones que tenía propuesta es el estudio de zonas de acondicionamiento marino precisamente para esto mismo, para generar zonas de usos sostenibles. Bueno, hubo una licitación que junto a los compañeros del litoral ganamos y pudimos hacer un estudio exhaustivo de cuatro zonas en Gran Canaria y cuatro zonas en Tenerife para que se convirtiesen zonas de acondicionamiento marino en base a la ley de pesca del gobierno canario. Y todo hay que decirlo, hicimos ese trabajo en 2010 y a día de hoy no sabemos nada de lo que pasó con ese trabajo. Entonces, pues bueno, nosotros seguimos haciendo cosas y a este respecto es importante, de hecho aquí Antonio Juan antes hacía una valoración, bueno, y estos son áreas marinas protegidas. ¿Qué se entiende como área marina protegida a nivel internacional? ¿Cómo? Una zona tierra o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la biodiversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados gestionados legalmente o por otros medios eficaces. Por supuesto nuestro objetivo es ser eficaces y creo que lo vamos a dejar claro a lo largo de la charla. Y nuestro objetivo a largo plazo es que las micro áreas se conviertan en áreas marinas protegidas. Pero hay una cosa que tenemos claro, eso lo vamos a tener que demostrar. Bien, desde esa perspectiva hay que tener claro que estamos hablando de 4.000 áreas marinas protegidas en el mundo, de las cuales según WWF solo el 80% son reservas en papel. Es decir, son reservas que realmente no son efectivas. Así, apenas el 1% de los océanos están protegidos y solo el 0,1% está realmente protegido, ¿vale? Por aquello de las reservas en papel. Sin embargo, el Convenio de Naciones Unidas sobre la biodiversidad biológica plantea que el 10% de los mares debería estar protegido. Convenio ratificado por España, por cierto. Bien, en España todos saben que tenemos las reservas marinas, las áreas marinas protegidas como tal, lo cual genera un pequeño conflicto, ¿no? Porque tenemos a nivel internacional área marina protegida, es cualquier cosa con esa definición, pero nuestra legislación establece una área marina protegida en la que no encaja todo. ¿Saben cuántas áreas marinas protegidas hay en España? ¿Descontando las reservas marinas? Una. ¿Y saben cuándo se definieron las áreas marinas protegidas en la legislación? Esa es la ley 42 de 2007. Estamos hablando que han pasado, fue a finales de año, han pasado 5 años y solo tenemos un área marina protegida estricta. ¿Vale? O sea, esa es la realidad en la que estamos. Luego está la red Natura 2000, que tiene una aplicación más genérica del concepto de área marina protegida. Y la realidad actual, ¿no? En la que tenemos un recorte de financiación drástico, que está poniendo en dificultad la existencia o la correcta gestión en las áreas que tenemos, y por supuesto, hay dada orden de que no se genere ninguna nueva. Entonces, si funcionan, ¿qué hacemos? Es la gran pregunta. BBF hizo su propuesta, Oceana hizo su propuesta, ahora se está trabajando en el proyecto Indemares, un proyecto de 16 millones de euros, para plantear 10 grandes áreas marinas protegidas en España, pero, ¿qué va a pasar para su gestión posterior? Entonces, estas son algunas de las preguntas que queremos responder y a las que queremos dar soluciones desde nuestro conocimiento técnico. Y hay una cosa que está clara, y es esta. Y, bueno, ¿quién sabe decirme cuál es esa fuerza motriz? Conocimiento. ¿Vale? ¿Conocimiento a la una? La voluntad. La voluntad, sin duda. El mayor problema para la implementación de áreas marinas protegidas es simple y llanamente la voluntad. De hecho, en una de las muchas reuniones que tuvimos, el director general de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias me decía, Arturo, si este proyecto es un proyecto de voluntad. ¿Está claro? Bien, pues, aunando voluntades, hemos conseguido, pues primero fue ECOCEANOS quien empezó con todo esto, nos metió a nosotros en Canción como Oceanográfica, Caja Canarias se sumó al proyecto y ha estado financiando el proyecto desde 2008, y seguido se sumaron más instituciones, como la Cátedra UNESCO de Turismo Sostenible de la Universidad, el Departamento de Biología Pesquera, otros investigadores de la universidad, como en este caso Fernando Tuya, que es el coordinador del Consejo Científico del proyecto, y, bueno, pues hemos tenido la suerte de que el gobierno de Canarias, sobre todo la Dirección General de Turismo y Medio Ambiente, se han sumado al proyecto y están apostando por él, no económicamente, pero bueno, por lo menos moralmente, que ya es algo. Y, bueno, pues ha resultado un proyecto muy interesante para distintos cabildos, básicamente para todos los cabildos que se lo hemos presentado, lo que incluyen dos reservas de la biosfera. Así son siete ayuntamientos los que están apostando por el proyecto y que tienen o cartas firmadas o apoyos en pleno aprobados, y son diez instituciones de investigación los que en estos momentos nos están dando soporte para distintos aspectos del proyecto, entre los que se incluye la Facultad de Ciencias del Mar. Igual les llama la atención por ahí ver a la Universidad de Sevilla y a la Universidad de Alicante. ¿Por qué están estas universidades ahí? Piensen que la primera reserva marina de España, Tabarca, desde el año 86, está precisamente en Alicante, y la universidad que más experiencia tiene en seguimiento científico y en estudios científicos sobre reservas marinas, es la Universidad de Alicante. Y bueno, pues ahí contamos con un apoyo muy importante en la figura de Pablo Sánchez de Celer. Y en el caso de la Universidad de Sevilla, pues bueno, ellos son expertos en el seguimiento ambiental por parte de buceadores aficionados, que es una línea a la que le queremos dar cobertura desde la perspectiva de este concepto de áreas pequeñas de fácil gestión. Luego, otras muchas entidades, entre las que también está la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos. Todos estos logos que ponemos aquí, por supuesto, cuentan con una carta firmada, que es lo más difícil de conseguir que se puedan imaginar. Bien. Bueno, pues recientemente, en enero de este año, la Fundación Biodiversidad nos aprobó un pequeño proyecto para hacer una prueba piloto de implementación de las micro áreas en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. Muy bien. Entonces, para entrar en materia, ¿qué son las micro áreas? Son áreas marinas de pequeñas dimensiones. ¿Por qué de pequeñas dimensiones? Para facilitar el consenso y la vigilancia. Por otro lado, ¿destinadas a favorecer la conservación? Por supuesto. Si no hay conservación, no hay todo lo demás que estamos intentando que haya. La implicación social y, sobre todo, el desarrollo económico de múltiples sectores, no uno solo, que sería la pesca, que sería el modelo convencional, sino de otros muchos, también la pesca. Bien. ¿Qué es lo que estamos planteando con las micro áreas? Estamos hablando de potenciar unos usos ecoturísticos, es decir, unos usos que garanticen la conservación del espacio, por lo tanto, tienen que regirse por unas normas muy bien definidas. Con esto, pretendemos contribuir al desarrollo económico desde una perspectiva de sostenibilidad, generar cultura de las áreas marinas protegidas, porque quizá nosotros, como licenciados en Ciencias del Mar, tenemos muy claro que las áreas marinas protegidas son importantes, pero cuando vamos a la calle, la gente ni sabe lo que son, ni sabe la importancia que tiene. Entonces, ahí es quizá una de las facetas más importantes del propio proyecto. Por supuesto, favorecer la conservación del patrimonio, si no sería meramente un proyecto turístico, como lo queramos definir, y por tanto, ayudar a la regeneración de los recursos, y por supuesto, ser fuente de investigación, desarrollo, innovación y divulgación. ¿Qué se plantea entonces? Restringir aquellas actividades que puedan afectar a la conservación. Y en un resumen gráfico, ¿cómo estamos trabajando con el proyecto? Bien, tenemos un espacio, hay una propuesta, hay alguien que hace una propuesta, oye, ¿por qué no hacemos una micro área en este espacio? Entonces, se habla con los pescadores profesionales, ellos hacen su propuesta, o no hacen ninguna, se habla con los científicos, se habla con distintos colectivos, hasta llegar a un consenso. El consenso es la parte mínima donde todos estamos de acuerdo, que no es la óptima. Lo tenemos que tener muy, muy claro. Pero es, por lo menos, donde podemos empezar a trabajar. Aquí se fomentan esos usos ecoturísticos, si realmente son usos ecoturísticos, son capaces de generar conservación. ¿Qué es lo que nos ha pasado en Montaña Amarilla? Una zona que era un blanquiza al absoluto, hoy en día está con una cobertura vegetal del 100% en las zonas rocosas. Y si realmente funciona esta conservación, existirá una regeneración a las zonas vecinas. Bien, en resumen, ese es el concepto de las micro áreas ecoturísticas litorales, que antes las llamábamos micro áreas marinas, antes se llamaron de otra manera. Y bueno, pues a raíz de que vamos incorporando a más instituciones, pues le hemos ido adaptando también el concepto. En este caso, para no generar conflicto con la figura de área marina protegida nacional, le hemos llamado ecoturísticas litorales. Y cuando sean áreas marinas protegidas, que vamos a hacer lo posible que lo sean, entonces le volvemos a llamar micro áreas marinas protegidas, si nos apetece. Entre todos lo decidiremos. Bien, básicamente, piensen que en una isla como Gran Canaria, al día de hoy no tenemos ningún espacio protegido en el medio marino. Realmente protegido. Y está claro que si queremos seguir cosechando, ya va siendo hora de que empecemos a sembrar. Entonces, fíjense visualmente, esto es lo que estamos planteando. Es un proyecto de sentido común. Y, bueno, pues, ¿cómo encaja esto en la perspectiva nacional? Tenemos dos perspectivas, ¿no? La de pesca y la de conservación. En la de pesca tenemos las reservas marinas, que no hay que olvidar, que son de interés pesquero. Su objetivo es pescar en ellas. Las zonas de acondicionamiento marino, que no tenemos ninguna en Canarias, a pesar de los estudios y el dinero que se ha gastado en estudios. Zonas de repoblación marina, una iniciativa que también intentó el Cabildo de Tenerife. En este caso, como les decía, el Cabildo de Tenerife, que es socio del proyecto también, lo ha intentado todo. Desde 2003 y a día de hoy no tiene nada. Entonces, entiendan, en cierta manera, la frustración del equipo técnico de creer en el modelo de áreas marinas protegidas y no ser capaz de implementarlo habiendo tenido financiaciones europeas enormes para hacer todos los estudios pertinentes. Por el otro lado, tenemos los espacios naturales protegidos, las áreas marinas protegidas que están en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad del 2007, las zonas de especial conservación. Y bueno, pues aquí podemos ver que claramente tenemos un concepto pesquero y un concepto de conservación. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Un punto intermedio que lo establezca el turismo, donde podamos tener aspectos pesqueros, podamos tener aspectos de conservación y que sea el turismo las que lo hagan posible, teniendo en cuenta que en estos momentos estamos en una situación en la que las áreas marinas no tienen financiación. Hay áreas marinas que, por tanto, no tienen financiación para vigilancia. Si no hay vigilancia, no hay área marina. ¿Cómo pretendemos enlazar esa vigilancia con ese turismo? Es quizá el mayor secreto del proyecto y lo más básico y sencillo. Primero, cualquier persona puede impulsar una microárea marina. Este proyecto, yo creo que cualquier persona que hace surf, que hace calla, que hace buceo, ha pensado alguna vez, ¿este sitio si estuviese protegido? Pues a esa gente a la que le queremos dar cobertura y posibilidad de que eso sea una realidad. Más si España ratifica un convenio que establece que el 10% del mar tiene que estar protegido. Entonces, lo primero que tiene que hacer esa persona es buscar el consenso entre todas las partes, entre todos los que hacen uso de ese espacio. Que puede ser muy difícil o puede ser relativamente fácil, como está siendo en las canteras, ¿no? Donde los propios pescadores profesionales, el equipo técnico les planteó un espacio y ellos dijeron, no, no, esto es muy pequeño. Vale, entonces, bueno, hay veces que te lleva sorpresas y la verdad que es para echar cohetes, ¿no? Y aquí está uno de los mayores secretos del proyecto, ¿no? Si tenemos gente que hemos conseguido implicar en la generación de ese espacio y están interesados en que eso esté bien conservado porque su actividad se basa en que ese espacio esté bien conservado, acuérdense que es turismo, pero es turismo ecológico, es decir, buceo, kayak, surf, hecho de una manera específica, por supuesto, pero son actividades que cuanto mejor esté el medio, más negocio van a tener. Entonces, ellos son los principales interesados en vigilar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que darle medios para que esa vigilancia sea efectiva. Y ahí es donde estamos definiendo un modelo en el que los ayuntamientos pueden tener mucha más importancia y capacidad de la que realmente nos imaginamos, ¿no? ¿Por qué? Porque los ayuntamientos tienen unos agentes de la autoridad. Tienen unos agentes de la autoridad que también pueden hacer sus denuncias. Aunque no tengan una competencia específica en el medio marino, vertebrando bien las metodologías, sí pueden transmitir las denuncias a otros espacios. Entonces, sin coste añadido, porque nosotros no estamos haciendo los municipios más grandes, podemos tener una vigilancia muy efectiva. Piensen que la Reserva Marina de Chinijo, con 700.000 hectáreas, tiene 4 vigilantes. Para las canteras, el Ayuntamiento de Las Palmas tiene 20 policías para apenas 1 hectárea. En este caso son 135 hectáreas. Fíjense la proporción de efectividad que eso supone. Si algo pasa en las canteras, cualquier viejilla que está por ahí llama el teléfono y en dos minutos hay un policía local. Entonces, son mucho más inefectivas desde la perspectiva, que son mucho más pequeñas, pero son mucho más efectivas por metro cuadrado. Entonces, esto no deja de ser un proyecto piloto, no deja de ser un experimento, pero vamos a ver lo que somos capaces de hacer entre todos. Bien, y por supuesto, esto implica que toda esta metodología esté avalada por las administraciones. Entonces, a ese respecto, esto lo hemos querido representar también gráficamente, el modelo convencional de espacios protegidos es un modelo de arriba a abajo. Nosotros lo que estamos planteando es un modelo de abajo a arriba. Un modelo en el que la ciudadanía dice lo que quiere y si la ciudadanía está de acuerdo, lo lógico es que las administraciones dejen hacer. Lo lógico. No se puede imaginar lo que eso cuesta. Pero ahí es donde estamos y parece que la sensibilidad es muy buena puesto que todas las administraciones están queriendo participar en el desarrollo de este modelo. Fíjense que en este caso lo importante no es tanto la legislación sino el consenso. La legislación viene luego. Bien. Hemos planteado siete fases del proyecto. En estos momentos estamos trabajando en seis micro áreas a las que se le suman los cancajos en La Palma, tres en Gran Canaria y tres en Tenerife. Bueno, cada una tiene su grado de estado en estos momentos pero bueno, pues en este caso quizá la aldea es la que cuenta con una solidez mayor puesto que ya cuenta con una autorización de régimen del ministerio. Que bueno, hay que seguir trabajando en ello pero porque nosotros queremos, como les decía, queremos intentar y demostrar que merecen ser a las hermanas protegidas. ¿Cómo se organiza el proyecto? Hay un equipo de coordinación al que yo pertenezco y hay otro equipo de coordinación en Tenerife. Tenemos un consejo científico que en este caso Fernando es el coordinador del consejo científico. En ese consejo científico hay gente del IEO, del Instituto Canario de Ciencias Marinas, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de la gente del Instituto de Turismo Sostenible de la Universidad, de Alicante, de Sevilla. Luego tenemos un consejo de expertos que todavía no lo hemos creado, no lo hemos constituido, es algo a lo que nos va a ayudar el gobierno de Canarias. La idea es sentar en una misma mesa pescadores profesionales, pescadores deportivos, agentes de seguridad de emergencias, centros escolares, científicos, técnicos, ONGs, es decir, sentar a representantes de toda la sociedad y ponernos a discutir qué deben ser las micro áreas marinas y qué no deben ser las micro áreas marinas y entre todos definir una estrategia de micro áreas marinas. Eso sería el trabajo en red para darle cancha al resto de micro áreas que se quieran generar. Entonces, cada micro área tiene un equipo técnico que hace los trabajos de implementación y de ahí sale un consejo de gestión que igual que el consejo de expertos es un colectivo social, representación de todos los sectores, reunidos para decidir qué se debe hacer en ese espacio, cómo tiene que ser y plantear las bases. En todo esto hay metodologías planteadas, estamos trabajando en estos momentos en seis tesinas distintas y en distintos proyectos de investigación y claro, si me podría daros charlas de cada una de las batallas con las que estamos. La idea ahora es simplemente que tengan una idea de cuál es el proyecto y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense que esta parte de la que hablamos es de cada una de las micro áreas. bien, seguimos. El consejo científico, como les decía, es personal investigador, tenemos juristas, ecólogos, biólogos pesqueros, gente de economistas, gente de turismo sostenible, es un equipo que está en un trabajo continuo, cualquier duda que surge se le transmite al consejo científico y es el consejo científico quien dictamina cómo se deben hacer las cosas. el debate, lo típico, los pescadores profesionales, no, porque el buceo nocturno es malísimo. Eso no se decide en esa sala, eso va al consejo científico, el consejo científico analiza qué dice la bibliografía y si la bibliografía no dice nada, ya no sale ahí una línea de trabajo. O sea, uno de los aspectos más importantes de micro áreas es que pretende hacer todo en base a un consenso social o un conocimiento científico existente. Bien, sus tareas, su previsión científica del proyecto, como les decía, y la propuesta de estrategias, el análisis de indajo que ya está hecho, el planteamiento de objetivos, acciones y metodologías, sobre todo. Y bueno, pues en estos momentos se están ejecutando distintos trabajos específicos y luego, pues como les decía, estamos con seis tesinas distintas en distintos aspectos. Como les decía antes, una es desarrollo de una metodología para que buceadores aficionados con una metodología sencilla y divertida puedan dar datos de validez científica para que el seguimiento de las micro áreas no suponga un coste añadido de gestión, en este caso de gestión científica. Es algo que estamos haciendo en colaboración con Pierre-Rix Cousteau, que es el hijo de Cousteau, que él ya tiene una metodología establecida y bueno, pues tuvimos ocasión de estar con él una vez y ha habido un muy buen fin y vino a Tenerife a conocer la micro área de Montaña Amarilla y bueno, pues ahí estamos viendo cómo podemos unir el proyecto que él tiene de Cousteau Divers con micro áreas. Bien, Kela presentó en marzo su tesina Metodología de Participación Ciudadana como herramienta de gestión aplicada a las micro áreas. En este caso fue la metodología que aplicamos en las canteras. María Valentina que es alumna del Máster de Gestión Costera de esta facultad está trabajando sobre una metodología de análisis y diagnóstico para el establecimiento de micro áreas marinas protegidas. Quizá un aspecto interesantísimo puesto que nos va a permitir desarrollar herramientas muy sencillas para poder hacerles el seguimiento a las micro áreas. Ya ven, cada una de estas es otra charla, ¿no? No me voy a detener aquí mucho. Jorge Juan estuvo trabajando en Colombia para ver la posibilidad de que las micro áreas se pudiesen establecer en otros sitios. Javier está trabajando sobre la efectividad de las micro áreas. Es decir, las micro áreas son capaces de generar conservación. Lucía, en la que les decía que los muestra operadores voluntarios puedan participar en la obtención de datos científicos y Verena nos ayudó que es una alumna alemana en el análisis del marco internacional de cómo encajaba micro áreas en todas las directivas europeas, normativas, etcétera, etcétera. Bien, lo que les planteaba antes, los consejos de gestión. Los consejos de gestión, sus tareas son las de seguimiento y evaluación de las micro áreas. Como les comentaba, Valentina está desarrollando una matriz para que cualquier persona sea capaz de evaluar el estado en el que está una micro área. Quizá ahora desactivo esto y la pongo para que la vean porque yo creo que es un ejercicio que está resultando muy interesante. Como les decía, son todos los agentes locales los que van a componer ese consejo de gestión. En estos momentos estamos montando el de las canteras. Creo que mañana pasado tengo las últimas reuniones y ya en cosa de un mes presentaremos el consejo de gestión de las canteras. En estos momentos estamos trabajando con unas 30 personas distintas. Son 30 personas que decidirán cuáles son los límites de esa micro área de las canteras, cuáles son los sustancias de los usos permitidos y los no permitidos y evaluarán como les decía a ver vale ah bueno claro un segundito vale aquí lo que les voy a enseñar es el trabajo que está haciendo su compañera Valentina en este caso estamos trabajando en una matriz que lo que pretende es facilitar el análisis y evaluación de cada micro área pero desde una perspectiva que nos motive a mejorar y que encima sea motivante y entre comillas divertida ¿no? ¿cómo está planteada? son cuatro bloques fíjense aspectos económicos turísticos aspectos sociales aspectos ambientales y aspectos de gestión que serían los tres bloques que definen la sostenibilidad y el cuarto que es el que la hace posible ¿no? la gestión un aspecto muy importante que hemos aprendido de la economía del bien común y es el resultado se da en porcentaje fíjense lo que pasa aquí aquí no están los valores puestos pero la idea es que estas matrices puedan estar publicadas en las webs de cada micro área tenemos distintos indicadores unos indicadores que el consejo científico pone unos unos coeficientes para darle importancia relativa entre ellos y lo que nos permite es saber el grado de ejecución en la que está la micro área esta matriz es de las canteras fíjense que en estos momentos está en un grado de ejecución del 56% respecto a la a la matriz esta creo que es la 1.1 ¿vale? la matriz está todo el rato cambiando el 56% estaba cuando antes de que empezamos a trabajar con la con la micro área aspectos importantes fíjense que en el turístico está al 100% ¿por qué? por algo o sea está al 100% ¿por qué? tiene una Q de calidad la matriz tiene que ser capaz de medir cuando algo está funcionando piensen que es una de las únicas playas de España que tiene una Q de calidad pero la Q de calidad solo está analizando los aspectos turísticos y económicos entonces a día de hoy la micro área está en un 69% de ejecución y la idea es que cuando esté implementada a final de verano esté en un grado de ejecución del 80% esto que nos permite a su vez detectar cuáles son los puntos que nos queda por trabajar y lo más importante de esta matriz es que se puede rellenar en un colegio cada indicador está perfectamente tabulado para que si cualquiera de nosotros rellena esta tabla el margen de diferencia no sea mayor del 10% entonces es algo que pretendes tener solo una validez de gestión pero de una gestión social y participativa no una gestión científica de aquí no pretendemos sacar el super análisis estadístico la idea es que la gente pueda participar en la gestión de los espacios y pueda saber qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se debería hacer eso no tenía pensado poner esta diapositiva pero bueno como estamos aquí en la facultad y tiene relación con lo que estamos haciendo con una tesina de una compañera y tal como les decía la funcionalidad al final es que exista una facilidad de valoración si nosotros queremos saber cómo están los espacios naturales de Canarias o las reservas marinas o otros espacios europeos qué información tenemos ese es el gran problema que cuando la sociedad quiere acceder a la gestión no hay datos en este caso los datos serán mejores o peores pero están ahí están ahí y todos participamos en su seguimiento y saber lo que tenemos que trabajar y más si hay un consejo de gestión ciudadano que es quien está evaluando y gestionando esto entonces a final de año el consejo de gestión se reunirá para evaluar y dar el porcentaje y dar los puntos críticos en los que hay que trabajar para el año siguiente esa será toda la el objetivo de esa reunión sentarse a saber dónde se puede mejorar y por supuesto es una es una matriz que está cambiando todo el rato vale pues las investigaciones van avanzando vamos viendo que algunos valores hay que darles más peso que otros bueno como todo el proyecto en sí es algo en continua evolución entonces qué queremos hacer con estas micro áreas queremos que sean áreas marinas protegidas viables y efectivas que puedan establecerse hoy mismo pero con vistas a perdurar en el tiempo y por supuesto pues bueno tienen que tener un tamaño reducido ¿por qué? porque tienen que ser capaces de tener el consenso y por otro lado tienen que ser capaces de garantizar una vigilancia no podemos poner micro áreas en sitios donde la policía local no pueda actuar o sea que tienen sus limitaciones y las tenemos que tener claras entonces respecto a esto no se pueden aplicar en cualquier lugar necesita que haya usuarios si no hay usuarios no hay micro áreas nosotros no podemos poner una micro área detrás del confitá ¿vale? detrás de la isleta no porque si no hay usuarios no hay vigilancia y si no hay vigilancia no hay protección y si no hay protección no hay conservación que al final es lo que estamos intentando conseguir ¿no? imprescindible el consenso con las cofradías las cooperativas imprescindible sí luego aquí el gran debate que tenemos es hasta qué punto los ciudadanos tenemos derecho a un a un medio ambiente bien conservado y por tanto si las cofradías no están por la labor de establecer una micro área cuál es el punto medio al que hay que llegar ¿no? esa es una de las partes que en estos momentos está en debate bien y luego hay que tener claro que las micro áreas plantean unas premisas que no dependen de un marco legal específico puede ser una autorización puede ser una concesión puede ser un convenio de custodia marina puede ser una zona de acondicionamiento marino puede ser una zona de repoblación ¿vale? esto es uno de los aspectos más importantes de las micro áreas que dependiendo del sitio puede tener un marco legal específico pero lo tiene que tener ¿vale? en el caso de la aldea por ejemplo es una autorización de usos entonces insistir en en cuáles son las ideas ¿no? no pretenden ser perfectas sabemos que tienen muchos fallos pero lo importante es que después de todos estos años de intentos por lo menos conseguir hacer algo y bueno pues sí lo mínimo para como les decía hacer algo ¿no? entonces a este respecto pues bueno han sido ya más de 150 encuentros con todo tipo de instituciones que se puedan imaginar hay una cosa que decimos siempre nos hemos reunido con todo el que nos ha recibido y hemos hecho de todo aquí por ejemplo tienen a Pierre Rives cuando vino a Montaña Amarilla ¿no? a conocer lo que estábamos haciendo y tal hemos tenido ya tres reuniones con él y bueno ya tenemos la metodología definida para Canarias y Madeira y ya estamos ya estamos implementándola ¿no? eso reuniones con con Cofradías etcétera menos cuarto vale entonces aquí les voy a dar cuatro apuntitos de lo que la el ecoturismo nos puede dar ¿no? porque si hemos visto que la administración todavía no sabe ver el potencial del ecoturismo sinceramente o sea el marco es o pesquero o el marco es de medio ambiente como son las parcelas que están definidas a nivel gubernamental en cuanto al turismo dice oye que quiero hacer conservación nosotros dos me miran diciendo ¿tú a dónde vas? y eso es lo que ya va siendo ahora que aunemos porque eso se llama sostenibilidad y no hay consejería de sostenibilidad y bueno pues ahí está el trabajo en conjunto pues bueno aquí unas unos aspectos muy muy generales existen cerca de 100.000 buceadores que vienen a Canarias eso supone el 1% de los turistas que nos que nos visitan un estudio de la Universidad de La Laguna planteaba que esto genera 10 millones de euros de servicios directos de buceo y 50 millones de euros de servicios indirectos ahora la pregunta que les hago ¿cuánto publica la Viceconsejería de Pesca que genera la Pesca? a ver a la 1 a las 2 venga un número por ahí a ver a la 1 venga a la 1 a las 2 ¿qué? ¿más? ¿menos? vale 15 millones de euros son valores subestimados porque no todo lo que está puesto en la Viceconsejería de Pesca es lo que realmente se pesca bien pero estos son los datos oficiales que es lo importante profesional profesional bueno profesional deportiva no está contemplado lo importante aquí es que el orden de magnitud es similar sin embargo el buceo ni existe ¿vale? ni existe y lo más importante ni se gestiona que es el que es el tema entonces piensen por otro lado que están estamos hablando de 150 empresas que generan cerca de 300 empleos directos y 1200 indirectos lo mismo que un loro parque ¿vale? con lo importante que es tener diversificar la economía y que vaya para todos los se reparta más las ganancias ¿no? y piensen que los análisis que existen respecto al gasto está quizá demasiado bajo ¿verdad? al gasto por día un turista normal en estos momentos pues pueden ser entre los 80 y 100 euros día el turista de buceo está sobre los 150 euros día sin contar los servicios de buceo que pueden ser otros 50 euros estamos hablando que es un turista que gasta el doble pero no solo gasta el doble sino que además viene a ver lo que viene a ver en muy buenas condiciones y no solo eso sino que si él tiene que participar y que esté en mejores condiciones lo va a hacer y si además tiene que decir fuera lo bonito que estaba lo va a hacer también entonces es todo eso que estamos hablando de turismo de calidad turismo sostenible lo tenemos aquí y lo más gracioso de todos somos superpotencia europea el 25% del buceo que se hace en España se hace en Canarias y es una de las zonas de Europa más importante para el buceo hemos oído hablar del hierro pero ahora les pondré un ejemplo que es este Playa Chica en Lanzarote alguien ha estado por allí lo conoce nadie de los que está aquí ha buceado a excepción de Fernando por allí bueno pues Playa Chica el año pasado tuve la suerte de presentar un libro que hicimos para el Cabildo buceo en todo el mundo y tal les dije ¿alguno de ustedes conocen un sitio más ideal para el buceo que Playa Chica en Lanzarote? nadie supo decir otro ¿por qué? porque desde un muellito pequeño podemos hacer que se entra por unas escaleritas muy cómodas podemos hacer más de 10 buceos distintos llegando a más de 100 metros de profundidad para hacer buceo técnico pudiendo hacer snorkel pudiendo hacer nocturnas pudiendo hacer prácticamente de todo y salimos nos sentamos en la terraza y la cervecita o lo que sea con unas condiciones ideales de mar y con el clima de Canarias y con la infraestructura turística y hotelera que tenemos detrás ¿vale? planteado así dices tela marinera conseguir un sitio en el mundo con esas posibilidades ¿no? cuevas, túneles hay un jameo aquí hay un jameo que se mete más de 15 metros bueno sinceramente es un sitio espectacular y probablemente ni sabían que lo teníamos aquí ¿vale? pues esa es la realidad que desconocemos lo que realmente tenemos y en este caso este ejemplo siempre lo pongo y siempre lo tengo que poner ¿no? ustedes han oído hablar de Pancho ¿verdad? pues este es Félix alguien al que no se le ha dado tanta publicidad pero piense que mientras que en el hierro hay 10 centros de buceo en Lanzarote hay 40 ¿cuál es la diferencia? que Lanzarote es una superpotencia de sol y playa el buceo se la trae al fresco entonces nunca se han preocupado del buceo porque ya tenían sol y playa ¿qué le pasaba al hierro? que no tenía otra cosa y resulta que el buceo representa el 80% del Producto Interior Bruto del turismo ¿vale? entonces claro esa es la esa es la gran diferencia que como tenemos tanto no nos fijamos en lo que somos los más importantes bien Félix es un mero de unos 20 30 kilos es un animal que puede llegar hasta los 50 años lleva en ese cuadrado que define la foto lleva cerca de 20 años es un animal el mero en general es un animal que tiene un área de campeo muy pequeña y ahora un análisis burdo ¿vale? porque es un análisis burdo pero real esto es parte de la tesina de una compañera del Patronato Turismo de Lanzarote estamos hablando que un mero Félix si lo pescamos en primera venta unos 6 euros kilo supone unos 200-300 euros eso sí mataril ¿vale? sin embargo este animal está trayendo a cerca de 100 buceadores al día acuérdense 40 centros de buceo están yendo a Playa Chica que pagan entre 20 y 30 euros por inmersión igual un poquito más eso supone entre 1000 y 3000 euros al día y entre 300.000 y un millón de euros al año y esto no se está gestionando ¿vale? como que a nadie le importa y lo más importante y encima vive hasta los 50 años ¿qué capacidad de generación de economía tiene ese animal? uno ¿eh? uno y luego el siguiente análisis también muy burdo pero creo que efectivo esta es otra pregunta para ustedes ¿vale? a ver respuestas ¿cuántas especies? ¿vale? los delfines por ejemplo ¿vale? con las siguientes premisas Leopoldo ¿eh? con las siguientes premisas ¿vale? con garantías de ser avistadas siendo inofensivas y sin mantenimiento Leopoldo los calderones los cetáceos en Tenerife otro ejemplo canario pero yo les estoy diciendo no en Canarias en el mundo ¿qué animales hay capaces de hacer esto? ni los leones ni los koalas ni los osos panda ni la jirafa ni nada por el estilo y simplemente habíamos pasado pero ahora fíjense desde el análisis de la gestión Playa Chica en Lanzarote esto es una micro área de consenso ¿ese mero por qué está ahí? porque como a un pescador se le ocurre hacerlo desaparecer al día siguiente ese barco aparece hundido no existe una ley existe un consenso y es quizá uno de los únicos sitios en el archipiélago donde en una inversión se pueden ver diez meros entonces y eso sin gestión alguna sin gestión administrativa entonces simplemente pues nosotros que conocemos esto desde toda la vida decimos es que hay que hacer algo hay que hacer algo para darle cobertura a esto y fíjense lo relativamente fácil que es tener meros en cada punto que quisiésemos de la costa solo hay que dejarlo crecer en las canteras este verano haciendo los los muestreos hasta nueve meros en una en una inversión eso sí así en los charcos de Agaete catorce meros o sea los meros se están reclutando siempre lo que pasa que en cuanto pasa más de esto bien entonces áreas marinas de pequeñas dimensiones demuestran que la conservación puede ser muy rentable y sostenible entendido áreas marinas como estos entornos donde existe algún tipo de gestión ya sea legal o no pero hay otro tema muy importante la gestión marina la está haciendo gente que no tiene conocimientos marinos fíjense esto el mero el mero y muchos peces cuanto más grandes son mayor capacidad de reproducción tiene cosa que en la tierra no pasa la capacidad de producir espermatozoides de un de un macho humano pues es una pequeña curva gaussiana que se mueve más o menos en los mismos términos pero en un pez vale es una es una curva creciente eso implica que un mero de 7 kilos produce los mismos huevos que 7 meros de un kilo y esta es la razón por la que las áreas marinas son tan importantes porque las áreas las tallas mínimas están muy bien pero si no hay tallas máximas las tallas mínimas se quedan cojas por otra razón porque muchos peces son transexuales ¿por qué por qué digo que son transexuales? y Antonio Juan ¿tú qué? el mero el peje verde los argos a lo largo de su vida cambian de sexo el mero por ejemplo primero es hembra y luego es macho pero ¿cuándo se convierte en macho? a partir de los 80 centímetros la talla mínima de captura del mero ¿de cuánto es? 45 centímetros es decir si respetando la ley pescamos todos los meros acabamos con la especie por eso es tan importante que existan animales de gran talla no solo en los meros sino en muchos otros y eso se puede conseguir en espacios pequeños no hace falta grande depende por supuesto de las especies y el área de campeo de cada especie entonces este tipo de cosas cuando gestionamos un área marina con la perspectiva terrestre ¿vale? son las que nos llevan a grandes errores piensen que el 50% de las especies conocidas en el medio marino están en los primeros 50 metros de profundidad ¿vale? piensen que aquí en la isla Gran Canaria tenemos 2000 metros y la biodiversidad está repartida en esos 2000 metros pero es que resulta que en el medio marino tenemos todo concentrado en los primeros 50 metros también porque no hemos ido mucho más abajo ¿vale? pero por eso es tan importante gestionar el medio marino con perspectivas y conocimientos marinos ¿vale? bueno aquí distintos análisis que se han hecho con el equipo de trabajo pues bueno establecen que una correcta gestión de micro áreas podría incluso favorecer a cerca del 40% de las especies litorales de interés pesquero con sus más 5 y sus menos podríamos bajarlo a 30 si quieren o a 20 si quieren pero bueno en principio el análisis que se ha hecho eso sí acerca de 400 especies de interés para el ecoturismo ¿por qué? porque muchas son sésiles viven fijadas al fondo o tienen muy poca movilidad o sea que el poder de conservación de áreas muy pequeñas puede ser muy grande sobre todo para determinadas especies por supuesto no lo va a ser a nivel ecosistémico las micro áreas no van a acabar con el hambre en el mundo pero es lo mínimo para hacer algo y sobre todo para generar cultura para poder crear grandes áreas marinas y luego por supuesto pues la exportación de ejemplares la exportación de larvas la reserva genética etcétera que sería lo básico de las áreas marinas y bueno pues básicamente aquí esta imagen para me gustaría que se les quedase esta imagen de esta charla la gallina de los huevos de oro existe pero vive bajo el mar y está camuflada en forma de pez vale la pasé la pasé muy rápido y señores este debería ser nuestro trabajo como licenciados en ciencias del mar poner en valor lo que el mar tiene y lo que la gestión del mar puede suponer porque sinceramente cada vez que hablo con la administración y le enseño datos y dicen ahí va sí tal todavía no se ha transferido esa información a la gestión los que hacen las políticas no tienen ni idea de medio marino demasiadas veces vale entonces ahí tenemos muchísimo trabajo por hacer y este es un proyecto que nos puede permitir llegar a a tocar esa esa puerta aquí les había puesto el ejemplo de de la de la aldea que lo voy a pasar muy rápido la aldea dice que a quien se le ocurría hacer una micro área en la aldea por supuesto no era nuestra idea nosotros lo primero que hicimos fue planteárselo a Wimes puesto que tiene la zona del cabrón que era la zona perfecta para hacer esto planteárselo a Teddy para planteárselo a a las palmas pero el ayuntamiento de la aldea se enteró y dijo yo quiero mirar esto de que va esto contarme y aquí hay uno de los aspectos más importantes el problema de la innovación demasiadas veces no está en que la gente innove el problema de la innovación está en que la administración sea capaz de potenciar esa innovación y ese es un problemón enorme que tenemos en España se nos llena la boca de innovación 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 y yo conozco muchísima gente que está innovando y muchísima gente a la que se le está cortando la zona por intentarlo además y una de la innovación los cursos de innovación los tiene que hacer la administración no los emprendedores gente como ustedes ideas miles y solo hay que irse a una cafetería ¿vale? es la administración la que tiene que cambiar el chip para ser capaz de detectar impulsar esa innovación y eso pasó en la aldea que lo vieron claro dijeron tengo el 40% de paro el 80% del territorio protegido pasan por aquí todos los turistas que vienen a esta isla y no me como nada no puede ser tengo que apostar por el turismo sostenible y esto puede ser un ejemplo de turismo sostenible vamos a intentarlo pidió financiación al cabildo total al ayuntamiento me le costó un duro ese tipo de gestiones son las que hacen falta gente simplemente que sea capaz de aunar voluntad entonces en este caso la aldea 33 kilómetros de costa aguas muy ricas una presión pesquera muy moderada puesto que solo hay en la aldea en lo que es la aldea solo hay un pescador inconveniente eso es una zona de fuertes corrientes esta es la la micro área de la aldea es una zona de un kilómetro de largo y 350 metros de ancho con un canal de navegación es relativamente pequeña 0,35 kilómetros cuadrados pero sinceramente yo no me esperaba encontrarlo como me encontré allí dentro sinceramente hay cinco puntos así importantes dentro de la micro área está la zona la zona somera la zona del del roque está la zona de bueno la zona de las borbonias sinceramente allí hay más de 500 borbonias seguro y probablemente cerca de mil es una cosa increíble claro por las fuentes corrientes que hay pero fíjense son campos extensos de borbonias bien tenemos también la zona de la hervidera con sus rajones sus cuevas sus grandes animales es una zona muy rica en condrictios en tiburones 86 especies de tiburones tenemos en canarias y ningún accidente importante y la gente se pirria por ir a bucear con tiburones por todos lados del mundo normalmente solemos ver bastantes tiburones martillos casi siempre que vamos vemos alguno cornudas que la suerte que tenemos en canarias es que son inofensivas eso sí muy difíciles de ver bajo el agua tenemos formaciones geológicas muy interesantes hay una zona la zona del rajón que es una cueva con otra cueva una cueva dentro de una cueva catalufas un animal que es muy fácil de pescar a fusil y que indica si tiene presión de pesca con fusil o no la sefiera otra zona rica en especies de interés pesquero y animales de gran porte bueno pues a raíz del trabajo con la gente de la aldea este fue el consenso social al que se llegó fíjense que son más cosas las que se pueden hacer que las que no se pueden hacer que ya iba siendo hora de que la gestión fuese en ese sentido bien y nada aquí un pequeño no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues nada, esto para acabar y que viesen un poquito lo que estábamos haciendo. Pues nada, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! El otro análisis que han hecho, a raíz del efecto que ha tenido la micro área, es que podrían estar facturando, si consolidasen la empresa, unos 90.000 euros al año. Lo cual daría para dos puestitos de trabajo, claro, ¿no? La aldea está haciendo una apuesta muy grande en turismo sostenible y son otras dos empresas, en este caso de senderismo, las que probablemente se monten también. Y inevitablemente eso implica una interacción también con la micro área. Entonces, fíjense, la idea es donde no había buceo y nadie había oído hablar de buceo, de repente, aparece un sitio donde me comentaban los de la aldea que hay gente que ha llegado a ir tres veces en los últimos cinco meses. Esa es donde la gente está repitiendo, con lo que supone la aldea, ¿no? La aldea lo ideal es irse para todo el fin de semana y quedarse a dormir allí, lo que puede potenciar la economía de forma moderada, ¿no? Bueno, insisto, la economía que va a generar esto es muy poca, es muy poca en relación al turismo de masas. Lo importante es el modelo que genera detrás, ¿vale? Si estamos hablando de ciudades en transición, donde ciudades menos dependientes de lo que venga de fuera, tal, 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 pues no pretende ser pequeños ejemplos para hacer eso posible. Gracias por la conferencia, yo creo que ha estado muy ilustrativa, ¿no? Y tiene buenas dotes de exposición, nos has dejado todos anuladados en dos palabras, ¿no? Hombre, yo me ha parecido majestuosa, ¿no? Y sobre todo pensando que tenemos que ir por aquí, ¿no? Tenemos que, yo creo que, aunque sea, como tú dices, sea un 2%, un 3% de la economía regional, pues por lo tanto hay que darle pie y alas a esto de aquí, ¿no? El problema ahora de definir las micro áreas, claro, es el problema que nos planteamos, como tú has dicho, con la administración, ¿no? Porque, claro, lo que es el intermareal o lo que es la zona intermareal, eso lo maneja el ayuntamiento, ¿no? Después, todo lo que es la zona así de aguas interiores pertenece a gobierno autónomo. Y después, lo que es la zona muy profunda, pertenece a costa, lo que sería el más grande, que es el Ministerio de Agricultura. Entonces, claro, al definir las micro áreas, yo me imagino aquí como las canteras o aquí en la aldea, ¿no? Entonces, decimos, venga, la costa, venga, el ayuntamiento, hasta donde echa la baja más mínima, hasta ahí el ayuntamiento de la aldea tiene control, ¿no? Pero después no te metas un poquito más para allá, porque como son aguas interiores, desde la punta a la punta, eso lo maneja el gobierno autónomo, que por lo tanto hay que ir a Tenerife, a la consejería de medio ambiente de allí, ¿no? Y después, si es algo más profundo, pertenece ya a costas o a Almagrama, ¿no? Entonces, cómo, lo difícil aquí del definir estas áreas protegidas, que están, por lo que tal como no lo has puesto tú, es, lógicamente, es un futuro, ¿no?, para poder conservar, proteger y que eso genere, además, economía sostenible, es cómo ponernos de acuerdo a tres administraciones tan diferentes, ¿no?, al ayuntamiento, con el cabildo incluido, ¿no?, al gobierno de Canarias, y después a la administración central, cuando a lo mejor son partidos diferentes, ¿no?, Partido Popular, Coalición Canarias y a lo mejor Partido Socialista, ¿no? Entonces, claro, políticamente yo creo que va a ser un problema, ¿no? A la hora de gestionar, como tú dices tú, ojalá se pudiera gestionar solamente haciendo una comisión, gestora, ¿no?, donde participen personas de la calle, asociaciones, no sé qué, pero yo sé lo difícil que es trabajar con la administración, ¿no? Mi última instancia, sí, la cojo de una jarena sumergidas en Cuartalejo, y al final lo tengo que dejar, tú fíjate, ¿cómo será?, ¿cómo va a estar desesperado para coger unas jarenas sumergidas en el parque natural de Cuartalejo? Y al final ha dicho, que os doy por saco, no voy a coger las jarenas. Entonces, esto te imagino que, hombre, es majestuoso, pero cuando chocamos, como tú dices, con la administración, es como un muro, y te dices, ¿qué hacemos?, ¿no?, ¿qué experiencia tienes al respecto? Es decir, ¿qué experiencia de las que estáis definidas, verdaderamente las tres administraciones han puesto de acuerdo o no? Vale, esa, aunque parezca mentira, la lucha no está en ponerse de acuerdo con los pescadores o con la gente, los bañistas, la lucha está ahí, y de hecho ese ha sido el trabajo de estos últimos cinco años con el proyecto, piensen que llevamos de 2008 trabajando en esto. Hace un mes tuve una reunión en el Magrama, una reunión donde estábamos la directora general de turismo, el responsable de turismo sostenible del gobierno de Canarias, un profesor de Derecho de Dominio Público Marítimo Terrestre en la Universidad de La Laguna, la directora técnica de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, la directora técnica de Reservas Marinas del Ministerio, la jefa de los servicios jurídicos del Ministerio y el director de la Fundación Biodiversidad y otros técnicos. Y precisamente esa reunión fue para definir cuál era la mejor manera para hacer las micro áreas posibles. En este caso hay una cosa que es muy graciosa y es el artículo 27 de la ley de régimen local, que establece que cualquier administración puede delegar las competencias si eso va a redundar en una mejor gestión y en una mayor participación. O sea, si analizamos la ley, realmente las cosas son mucho más sencillas, en el sentido, los ayuntamientos pueden tener competencia, si todo lo demás le dejan. El problema del proyecto es, muchas veces, que la administración no quiere cumplir con una de las bases de la participación más importante, que es el empoderamiento, es decir, el dar poder. Ellos gestionan su poder y no quieren compartir su poder. Señores, si quieren participación, tienen que empoderar, y eso significa repartir el poder. Entonces, en estos momentos, la micro área de la aldea la hicimos vía autorización de uso exclusivo y, bueno, pues en este caso es una vía válida, pero el Ministerio lo que ha sugerido es que vayamos un poquito más allá, vayamos por la vía de la concesión, y esa concesión defina otra medida, otro marco legal que existe en la ley de protección del medio, o sea, la ley 42 de 2007, que es la custodia del territorio. De forma que el ayuntamiento podría ser el custodio de ese espacio de mar y regular los usos en ese espacio. Entonces, estamos teniendo una suerte tremenda porque la gente de Servicio de Ordenación del Litoral del Gobierno de Canarias nos ha ayudado muchísimo con el marco legal, de hecho, es quien nos ha estado planteando las bases. El jefe de la demarcación de costas también está teniendo una implicación muy determinante en el proyecto porque está poniendo todas las facilidades a su alcance. Entonces, Pepe, la realidad con este proyecto está siendo que se están aunando muchas administraciones porque es lo que decíamos, es lo mínimo para hacer algo, si no somos capaces de hacer esto, no somos capaces de hacer nada. Y no están las cosas como para estar diciendo no, lo mío es mío y que no lo toque nadie. Y dice, señores, que están cerrando empresas todos los días y que los datos están ahí. O sea, que el mar tiene una capacidad de generar economía tremenda y no es solo a base de explotarlo. Entonces, Pepe, yo ahí sí te digo que los astros se están alineando muy bien y la administración está por la labor, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos... Sí, que de la aldea la custodia la tendría el ayuntamiento de la aldea. Sí. Entonces, la de las... No, en este caso, piensen que el dominio público marítimo terrestre es del ministerio, sí es sí. Si el ministerio no da autorización, el gobierno de Canarias puede decir mis. Sí, no da. Vale, entonces, lo importante es el ministerio. El ministerio es quien tiene que dar el visto bueno. Lo que pasa es que por la vía de la autorización la da el jefe de la demarcación y el jefe de la demarcación está muy por la labor. Ahora bien, el ministerio en Madrid ha dicho vamos a hacerlo vía concesión para que esto tenga un ámbito general. Y si el ministerio dice que sí, ya todo se alinea mucho. Como estamos trabajando en estos momentos con la financiación de la Fundación Biodiversidad que pertenece al ministerio, ellos están por la labor de que este proyecto vaya a buen puerto. Entonces, en este caso, la suerte ha sido poder conseguir esa financiación. Piensen que la convocatoria de la Fundación Biodiversidad fue una convocatoria en la que se aprobaron 110 proyectos y sólo 15 eran marinos. de los cuales Microáreas es uno de ellos a nivel nacional. O sea, que la apuesta que han hecho desde la Fundación Biodiversidad por este proyecto es importante a sabiendas de que hay mucho por hacer en este sentido y sin embargo poco que estamos haciendo. Entonces, Pepe, la respuesta es están por la labor y hay muchísimas administraciones por la labor y quizá el mayor secreto de este proyecto ha sido hablar con la gente proactiva y detectar en cada sitio de la administración a la gente proactiva. Sumarlos a todos ellos y decir, señores, sí o sí. A ver en qué acaba esto. Me gustaría aportar un poco el tema de las aguas residuales que como dice cada loco con su tema y me gustaría saber o dicho de otra manera ustedes deberían estar preocupados también en medio de todas esas cuestiones por el asunto de los vertidos de aguas residuales y hay una razón para que yo diga esto que es, por ejemplo, voy a poner dos sitios muy sangrantes que es el vertido, los vertidos en la avenida Marítima con ese emisario que está allí y por ejemplo otro vertido importantísimo en el Barranco de Terte que es un vertido que tiene contaminada la playa de la Galita aunque esté a dos mil metros pero el caudal es tan grande pero mira son problemas de décadas atrás es decir, entonces yo creo que a lo mejor pues las autoridades de un sitio por ejemplo la aldea hombre, este es el punto esta es la zona para la micro área por donde hay algún vertido ¿hay alguno? no, maravilloso ¿que no hay? pues a corregirlo implementando más depuradoras que es un emisario submarino que a lo mejor podría ser más fácil tenderlo cerca de la micro área pues se hace para otro sitio con el agua depurada claro ¿me entiendes? es decir que digo que con esto se ayudaría incluso a mejorar la calidad de las aguas del litoral sin duda precisamente Leopoldo eso ha pasado en la aldea la aldea la micro área está a escasos 500 metros de un emisario que está roto y es una de las grandes preocupaciones del ayuntamiento conseguir financiación para recuperar y arreglar ese emisario porque está diciendo si quiero potenciar esta zona del litoral tiene que estar bien conservada y corrígeme si me equivoco Leopoldo pero el 80% de los vertidos de esta isla son ilegales no es cierto eso es lo que me dijeron el impacto del gobierno de Canarias o sea que fíjense que nivel de vamos a decirlo así de eficiencia tenemos en la gestión de las aguas residuales yo no sé si hay el 80% pero yo sé que hasta no hace mucho por lo menos había emisarios en funcionamiento que no se podían poner o sea no se podían legalizar por pegas que se estaban poniendo en las administraciones no tanto no sé si tanto la Canaria como la española es decir pero aquello estaba en uso es más bueno decían que no podían legalizarlo porque si lo legalizaron no tenían que cerrar entonces hacían la vista gorda pero que para que siguiera saliendo así todo aprovecho para decir que la forma más civilizada de verter agua al mar es a través de un esmiserio siempre y cuando sea un agua bueno todas las aguas que se vierten tienen alguna carga orgánica y mineral lógicamente las aguas bien depuradas no tienen tanto como cuando sale si ustedes se fijan por aquí a nivel de la avenida marítima por la audiencia la que da la avenida marítima ahí de allí parte el emisario submarino de las palmas que vierte pues a mil y pico metros pero ahí hay una rotura donde sale un caudal vamos una rotura a cinco metros de la orilla que unas veces lo pesto así el peracho otras veces lo pesto así entonces mi hijo vive por ahí y él ya sabe cuando el viento sur porque lejos pues Leoswaldo precisamente microalgas no solo está incidiendo en estos puntos críticos sino en otros muchos a ese respecto uno de los indicadores es simplemente la distancia al emisario más cercano y el nivel de eficacia de ese emisario y claro ahí nos están dando puntos rojos y la microalga de la aldea uno de sus puntos rojos es el emisario precisamente entonces sí ciertamente son iniciativas de pequeña escala pero que ponen encima de la mesa los conflictos que tenemos que solucionar en la costa y he puesto esta diapositiva por lo que decías antes Pepe de los colores a la hora de gestionar las microáreas sinceramente una de las cosas que me siento yo más orgulloso en este proyecto es quizá esta foto en la que está la directora general de turismo esta es la presentación de la microalga de la aldea la directora general de turismo de coalición canaria el presidente de la comunidad del norte del PSOE el alcalde de la aldea de Nueva Canarias y el consejero de pesca del PP o sea los cuatro se sentaron en la misma mesa por un proyecto en común entonces tela marinera como están las cosas hacer que se sienten los cuatro formalitos ahí y apostar por una cosa en positivo y es lo que les decía antes al final todo es motivación y son personas son personas con ganas de hacer cosas y es la suerte que hemos tenido con esta gente que se han sentado y decir oye señores esto tiene sentido común para antes entonces pues bueno se puede lo hemos intentado hace cinco años lo empezamos a intentar y sinceramente hoy ya estamos aquí porque porque ya ven que hay que hay mucho movimiento asociado ¿no? ¿y con las otras seis áreas también diréis esa facilidad? con las otras seis esta hora de la aldea ¿no? y las otras seis la directora general de turismo es la directora general de turismo es de gobierno de Canarias el consejero es para es del cabildo aunque ahora ha cambiado en Tenerife pasa igual luego es lo que les comentaba antes el primer ayuntamiento en Gran Canaria al que le presentamos esto fue a Huimes que es el ayuntamiento de la sostenibilidad pero el tema del buceo como que no lo veía claro y dijo sin embargo ¿quién se ha llevado el gato al agua? la aldea o sea que al final lo que importa son las personas ni el color ni el partido ni la isla ni tal por ahí Antonio Juan tenía la palabra primero a mí lo que me preocupa un poco es cómo delimitas esa área en el campo porque realmente tú pretendes que no se te quede en esa zona pero si no está marcado las probabilidades de que se te cuelga con pescador se mata pero no está marcado esa es la pregunta la vamos a marcar sí, están balizadas de hecho ahora nos han dado la financiación para balizar la de la aldea las microgradas van a estar van a estar balizadas con bollas la autorización ya está pedida al ministerio y el otro día me dijo el jefe de la demarcación que en principio no había conflicto ninguno con eso y precisamente la micrograda de las canteras como tienen los fondeaderos las bollas de los fondeaderos son las que se van a desplazar para que coincidan con los límites de la micrograda por supuesto esa es una condición fundamental en una micrograda y en tierra cerca paneles sí, por supuesto tan diseñados informándole a la gente que son ese pollo porque están allí y así se aprovecha el tema para que la gente se conciencia y por último te aconsejaría que cuando trates el tema de las aguas residual lo trates con mucha discreción con la autoridad competente y punto porque si no se vuelvan un follón ¿entiendes? sí, sí se pueden poner hasta pegas 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 leopoldo el ejemplo de las pegas es lo que he dicho es lo que he dicho pues me vengas antes para coger unas arenas para ciencia ¿cuál es el argumento para hacer? que fue que no te dejaban coger empecé con el cabildo el cabildo te mandó la pelota y me dijo no, no esto no es el cabildo esto es el gobierno de Canarias me dirige al gobierno de Canarias el gobierno de Canarias dice no, no, no tranquilo el gobierno de Canarias es solamente hasta la plenar ha trabajado al máximo pero de ahí hacia el submarial eso es el magrama el magrama me dice no, no pero es que la competencia la tiene no sé qué y digo, ¿cómo que? hasta luego no, 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 no me voy a la playa cojo los botes y así lo hice me he negado y yo no lo hago fíjate y es por eso que se van tirando la pelota luego no sabe nadie nada nada sale de las competencias aquí pertenecen a las aguas realmente quiénes son y dice estos son míos estos no esto puedo gestionar yo y claro al decirme eso y se ve ahí lo de la ley y vamos a ver tienen costa tienen hasta 30 metros de profundidad ahí hay aguas interiores seguro ahí también la zona intermarial y uff eso de eso es un barullo a nivel de gestionar de punto de vista administrativo y bueno imagino que las de Tenerife y las demás son iguales por eso dije uff claro pero ahí están las 150 reuniones para dejar las cosas claras de quién es de quién tal y cómo lo tenemos que hacer en todos en todos los espacios y en este caso si quieres te podría decir con quién hablar para conseguir las alentas eso es porque al final ya lo he dejado es así entonces fan te habíamos quitado la palabra quizás no estoy tan de acuerdo con lo que planteabas al principio de Einstein porque yo pienso que la fuerza que está por encima precisamente de la voluntad es el amor y creo que este tipo de cosas hay que verlas precisamente con amor en el sentido que por ejemplo si tú eres habitante como en mi caso del litoral de Telde pues un proyecto de este tipo lo verías con algo más que realmente voluntad a efectos de lo que es el apoyo y demás quizás suscribo totalmente lo que se ha hablado aquí el problema de las administraciones públicas la tenía en la cabeza la pregunta hasta que la planteó Pepe porque hay muchas administraciones que están ahora mismo cooperando y el gran problema que le veo a todo esto es que a lo mejor el mismo ayuntamiento que me dices de la aldea que está ahora mismo volcadísimo con el proyecto pues se está planteando ya en el futuro precisamente se aumenta el turismo de Bucé el ampliar la famosa carretera que vaya desde Mogán hasta el otro lado con lo cual pues es peor el remedio que la enfermedad porque para potenciar una actividad en este caso económica pues vas a cargarte medio trozo de isla para montarte la autopista que llega allí porque realmente los políticos lo que miran al final es este tipo de cuestiones y la pregunta que te iba a hacer realmente tiene que ver con Telder hablaste antes del litoral de Telder de que había una propuesta de alguna forma hecha y entonces suscribo totalmente lo que dice Poli tú le bajas esto a la alcaldesa o a la concejala de medio ambiente y bueno se le ponen las orejas pues claro les interesa muchísimo porque son proyectos que tienen mucho marketing político pero el problema es que después cuando lo vas a ejecutar tienes al lado un vertido que es el de Boca Barranco que está en medio de dos o en el link de entre dos ayuntamientos con lo cual lo que hacen es pasarse la pelota entre ellos y lleva ahí como dice Poli pues el orden de unos 20 años vertiendo porquería al mal no sé claro cuando tienes en este caso un apoyo por un lado político pero por otro lado después tienes lo que te encuentras con lo que es la realidad la pregunta que te hago es ustedes cuando hacen una área de estas se plantean por ejemplo los dafos o sea ¿sabes lo que te digo? sí, sí, sí te pueden salir enanos o tornarse o sea claro te puedes tener un apoyo político increíble porque esto tiene mucho marketing y para la foto genial pero después la realidad te lleva a otra cuestión y es que por ejemplo el concejal que te está diciendo que sí no tiene por ejemplo competencia sobre el vertido que tiene justo al lado que es lo que te va a fastidiar la MP a ver vale y para responder a Antonio Juan les voy a poner tenemos 10 minutitos ¿verdad? les voy a poner cuál es el proceso de generación de una micro área vale esto es la tesina de Kela compañera de ciencias del mar que hizo el máster de gestión costera en 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 Santander y este dibujo es el resumen de su tesina vale entonces básicamente estamos planteando que tenemos una propuesta en Telde por ejemplo lo que nos ha pasado ha sido curioso han sido vecinos de Tufia los que han dicho sería interesantísimo tener una micro área aquí en Tufia y ya van por 1200 firmas Gando Gando fíjate el ejemplo que has puesto Antonio Juan Boca Barranco ¿alguien conoce la cueva de los Chuchos? eso es un sitio increíble el emisario que está roto en Boca Barranco en el límite entre las palmas justo ahí hay una formación rocosa que hay una hay una cueva que apenas tiene dos metros de alto pero tiene cerca de 15 metros de largo en la que puedes ver dentro pues si no son si no ves 15 Chuchos no ves ningún animales de este tamaño monstruosos y están ahí refugiándose es un refugio perfecto para ellos pero es un sitio donde no se puede ir a bucear porque el emisario está encima entonces Antonio Juan ahí no se puede poner una micro área no se puede es perfecto si se puede poner no porque porque hay un emisario y eso y eso va a salir en los análisis entonces ¿cómo empieza una micro área? tenemos una una propuesta hay unos acuerdos a los que hay que llegar hay un ayuntamiento que tiene que decir sí y lo va a decir en función de las cartas de apoyo y la movilización ciudadana que se genere o simplemente porque el ayuntamiento mismo dice me interesa por lo que decía Antonio Juan políticamente tiene mucho encaje entonces ahí empieza el trabajo de campo primero se hacen unas encuestas con determinadas representantes sectoriales con dos objetivos uno es obtener información por supuesto y otro es informar entonces hay unas encuestas definidas en donde se analizan cada uno de los de los aspectos que es lo que positivo que tal cuáles son los problemas en la costa temas de emisario sobrepesca todo un despliegue luego se hace el trabajo de mar para caracterizar el espacio y ver pues bueno qué características tiene desde la perspectiva de heterogeneidad espacial de posibilidades para el establecimiento de distintas actividades ecoturísticas biodiversidad biomasa etcétera etcétera y ahí es donde empieza a trabajar el equipo del proyecto luego empieza la parte de participación se hacen reuniones sectoriales primero con los pescadores profesionales en el caso del Telden nos reunimos con la cooperativa y oye la primera reunión con el presidente de la cooperativa la verdad que el hombre estaba por la labor y con ganas de aportar de aportar soluciones muy buena disposición Tufia sinceramente Antonio Juan ecológicamente es posible que otra sea la mejor zona por ejemplo antes hablabas de Gando Gando tiene unas posibilidades tremendas pero claro un Gando tiene una base militar que nadie puede atravesar para ir a ese espacio eso le da también un nivel de vigilancia monstruoso vale no ahí Antonio Juan sabe de lo que está hablando cuando dice lo de bueno vale porque no deja de ser un sitio donde solo ellos lo gestionan entonces tenemos ahí la baja de Gando tenemos ahí el Roque de Gando o sea que tenemos muchos sitios en la costa de Telden incluso dos hermanas desde el Muelle al Neptuno eso podría ser una zona muy interesante es una zona de caballitos interesantísima es una zona para las gafas el tubo espectacular no hace falta que sea muy grande entonces zonas hay muchas el tema es donde el consenso social está más por la labor de establecer una vale entonces por eso el sitio perfecto es este sí pero si la gente se pone de acuerdo aquí vamos a hacerlo aquí si esta funciona y la gente todos los que se han puesto de acuerdo han dicho coño porque no hacemos otra y se ponen de acuerdo pues ya será otra pero de momento vamos a ver donde se ponen de acuerdo el lunes que viene tengo reunión con la cooperativa de pescadores otra vez que yo parece que ya han hablado el tema y bueno vamos a ver que plantean reunión con los pescadores profesionales reunión con los deportivos tenemos un gran debate ahora dentro de la micro área hay alguna zona donde se puede hacer pesca deportiva o no se quita la pesca deportiva por completo en las micro áreas o no todas esas cosas son debates actuales por ejemplo en la aldea los pescadores deportivos han dicho en esta micro área que no se pesque de forma deportiva lo han decidido ellos para quitarse el sombrero perfecto en las canteras sin embargo el plantamiento original era desde la puntilla al roque matavinos al roque tortuga que no se pescase pero los recreativos no están por la labor nosotros les decimos coño son 600 metros los que se tienen que mover un poquito más allá pero bueno pues es una zona muy tradicional mucha gente mayor la isleta tal y ahí estamos pues viendo cómo gestionamos eso y quizá se está planteando en estos momentos permitir la pesca cada micro área es un mundo quizá eso es una de las cosas más gratificantes que la una no tiene nada que ver con la otra esto la que lo ha hecho ha sido las canteras el marco legal la que lo ha hecho ha sido la aldea el plantear el concepto y establecerlo con consenso ha sido montaña amarilla cada una es su batalla en el cabrón nos gustaría que lo del seguimiento científico por parte de buceadores recreativos fuese su punto fuerte ahí estamos ahí es donde vamos colectivos profesionales que ejercen la actividad dentro de la micro área en este caso buceadores puesto que son los que más uso directo hacen colectivos por ejemplo en las canteras nos hemos juntado con el colectivo del surf con el colectivo de la vela y con el colectivo del buceo piensen un tema importantísimo en el buceo ¿cuánto dinero gastamos en tierra en gestión de residuos? contenedores limpieza tal cual en el medio marino cero submarino cero quienes limpian el fondo marino son buceadores aficionados y eso no se tiene ni en cuenta los ayuntamientos organizan limpieza submarina voluntaria les pagan 4 bocadillos y dejan todos como los chorros del oro entonces piensen también el potencial que tiene esta gente si se gestiona bien porque está haciendo una conservación del espacio directa una pregunta si algo así como centro de interpretación un poco para el plantamiento original de base es lo que decía Leopoldo paneles en costa paneles en costa información en la web si luego se quiere ir más allá y hacer centros de interpretación de visitantes para gustos colores yo hay una cosa que siempre digo en Canarias meter a la gente en un edificio para interpretar un espacio es un poco ir al revés del pepino cuando los espacios nos pasaba eso con las canteras que el ayuntamiento planteó hacer una superaula del mar un edificio y tal y cual y nosotros le dijimos ¿por qué no empezamos por poner unos paneles a lo largo de las canteras para que la gente vea las canteras y luego llevamos pensando en meterlos dentro de un edificio menos mal porque el edificio nunca se hizo ¿vale? entonces en el caso de la aldea resulta que el cabildo tiene un almacén allí que lo tiene infrautilizado y la aldea está planteando recuperar la cofradía que la perdió en su día porque no había pescados suficientes y en esa misma cofradía hacer un pequeño una pequeña zona de recepción de interpretación ¿no? una cosita muy modesta para que vayas veas el espacio y te apetezca ir entonces esto todo tiene su nivel de escala y podemos llegar a donde queramos pero la perspectiva siempre es vamos a hacerlo pequeño luego ya entonces aquí es donde se hacen los talleres de consenso ¿no? donde la gente se discuten los límites con una ah perdón quería saber el tema para la constitución ciudadana el tema de echar las conferencias en colegios en institutos que siempre es bueno no sé si se lleva a cabo para preguntar eso si precisamente doy el salto aquí en las canteras por ejemplo hemos hecho actividades con 500 escolares hemos dado charlas en todos los colegios en los ocho que están asociados a las a las canteras la suerte de las canteras es que tiene su propia aula del mar o sea tiene una empresa contratada para la gestión de todas las actividades educativas hay unos manuales que preparó Pedro Sosa nosotros nos encargamos del diseño en su día y la empresa que lo lleva Limonium la persona que lo lleva es Maui que estuvo con nosotros aquí en Ciencias del Mar entonces en el caso de las canteras por ejemplo la cantidad de materiales de educación que existen es tremendo y luego piensen una cosa o sea el proyecto lo que pretende es sentar las bases para movilizar a la gente y que la gente haga en este caso en breve expondremos todos los materiales que hay sobre las canteras y lo que estamos haciendo es los centros escolares participan en el consejo de gestión definen cuál es la estrategia para el año que viene se le presentan todos los materiales que están a su alcance y ellos se lo guisan ¿vale? entonces por supuesto lo que les decía ¿no? esto es es un proyecto que pretende que el coste anual por micro áreas no supone los 3.000 euros piensen que el ministerio se está volviendo loco para ver cómo conseguir los 100.000 o 300.000 que le cuesta cada una de las de las grandes ¿vale? entonces es que estamos hablando de unas escalas en las que son órdenes de magnitud entonces aquí ¿vale? sí voy a explicar esto y bueno si quieren simplemente estoy planteando esto porque responde a muchas de las preguntas que han ido saliendo ¿no? pero si quieren preguntar sobre la marcha entonces aquí pasamos a la parte ya de sensibilización que es donde se hacen las charlas con los colegios el fotosub encaja por ejemplo en las canteras encaja aquí actividades de limpieza submarina de regeneración luego ya cuando cuando tenemos todo ya claro pasamos a la a la tramitación ¿no? donde las tres instituciones se tienen que poner de acuerdo en este caso el cabildo no tiene competencia en el en este caso para lo que estamos hablando para las micro áreas y y aquí ya es donde se define ese marco legal que va a establecer que se hace y que no se hace ¿no? ahí ya generamos el el panel se hace un display de eso sobre la micro área para que se pueda llevar igual debería haber traído algunos el mapa que se pone la información en la web etcétera y luego yo estoy aquí y tal y no estoy pasándola vale las distintas fases tramitación incorporación a la red tal y la última que es la más importante y es la que si se fijan hay unas que tienen un iconito aquí de recarga que son las que son recurrentes las que se están haciendo en continuo ¿no? y es esta de protección vigilancia y control aquí es donde se definía ese consejo de gestión participado por todas las partes como les decía en las canteras estamos hablando de 30 personas que anualmente van a mirar la matriz y van a decir aquí tanto aquí tanto aquí tanto aquí tanto aquí tanto aquí tanto porcentaje de ejecución tanto puntos críticos este este y este matriz a la web y los propios coles van a poder trabajar sobre esa matriz y venga vamos a rellenarlo nosotros y claro aquí fíjense lo importante que es la vigilancia yo siempre pongo el mismo ejemplo la vigilancia de las micro áreas es la misma vigilancia que los perros en las playas una persona que llama y la policía local que viene y da sus explicaciones no es más no es más en este caso en las canteras tenemos la suerte de que hay una zodia que es la de la Cruz Roja y en la aldea yo no sé hay veces esto es magia no sé cómo lo han hecho han llegado a un convenio también y resulta que la Cruz Roja tenía una zodia que ahí que como no usaba tal 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 y ya hay policías locales con patrón de embarcaciones de recreo que van ciencia ficción ciencia ficción yo nunca pensé que en la aldea iba a aparecer una embarcación para poder para poder dar en el caso de las canteras que área en donde va a estar esa micro área vale la micro área que hay planteada el consenso en estos momentos al que hemos llegado coge por supuesto la dársena interior el interior de las canteras toda la dársena interior sale 150 metros y llega hasta el Roque Matavinos bueno tú sabes que anteriormente bueno hay un proyecto ahí hace un área marina protegida y ha fracasado sí la del confital esa idea o de alguna forma vale la reserva marina del confital era inmensamente mayor piensen que llegaba hasta la punta de Arucas y cogía toda la bahía del confital precisamente los pescadores están apoyando esta iniciativa porque ellos estaban apoyando esa otra que nunca salió era un gran área marina pero piensen que esa área marina por ejemplo no permitía el acceso del buceo desde tierra vale no permitía actividades de formación de buceo dices que en base a qué o sea cuál es el fundamento para no poder meter a unos chiquillos en las canteras con gafas y tú vale entonces claro que es un corta y pega de todas las demás pero claro hay cosas que llevamos 30 años ya con las reservas marinas y ya va siendo hora de revisar esas leyes luego en las canteras también ahí tenemos la zona CEC del confital la zona de especial conservación de la red Natura 2000 o sea que ahí hay distintos elementos que hay que sumar y hay una realidad la reserva marina del confital ni está planteada su futuro no hay dinero punto 100.000 euros al año tienes suelto por ahí lo que planteó se hizo se preparó el decreto y se iba a aprobar se miraron todos y dijeron no hay suelto verdad no se hace y con todos los estudios hechos pagados un dineral invertido y como esas está la reserva marina del cabrón la reserva marina todas las islas tienen una reserva marina con un estudio hecho todas pero ¿dónde están esas reservas marinas? ¿podrías poner algunos ejemplos de qué tipo de protección se va a realizar con esas canteras es un sitio también con una presión a veces en verano sobre todo brutal la regresión que han sufrido los sebadales es dramática es dramática entonces ahí el plantamiento es fíjense que en este caso las micro áreas encajan siempre con zonas donde ya se viene haciendo mucha presión como puede ser Playa Chica como pueden ser las canteras en este caso la aldea no pero Montaña María podía ser y lo que nos permiten es en hacer una mejor gestión de zonas muy explotadas claro en este caso fijaros que en las actividades con los coles que fueron con 500 chiquillos una de las actividades que se hizo fue botar la mascota y decidir cuál era la mascota y la mascota salió la carmelita la carmelita que se asocia con los sebadales ¿qué tal? y uno de los objetivos estratégicos de la micro área es intentar regenerar los sebadales ¿cómo? si el problema es la colmatación de arena tal precisamente en el consejo de gestión de las micro áreas está Nacho está Ignacio Alonso Ignacio Alonso y Nieves González son los dos científicos que se han planteado ¿qué es lo bueno? lo mismo que planteaba Leopoldo la micro área ¿qué nos va a permitir? primero sentarnos a todos juntos segundo detectar los puntos críticos y tercero intentar buscar soluciones a eso entonces al menos va a ser el foro perfecto para empezar a poner las cosas encima de la mesa es un primer ladrillo para por ejemplo propuestas como la que tiene aquí el profesor Castro de un plantamiento integral tal claro para llegar a eso hace falta una madurez en el consenso de mil pares de diablo porque si no allí las tortas pueden ser de tomo y lomo entonces en este caso nosotros estamos trabajando y de hecho pues bueno pues con Castro la verdad que hay muy buena sintonía en un modelo muy pequeñito que permita que la gente se empiece a acostumbrar a reunirse para hablar las cosas ¿no? que es lo más difícil muy bien porque conmigo esta idea muchas gracias gracias gracias